Luego de que el comentarista Cristian Martinoli criticara al portero del Club América y de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, en donde exhibió sus deficiencias, el youtuber Wherever Tomorrow lanzó un dardo hacia el narrador de TV Azteca, pues lo tachó de mediocre por solo narrar partidos del Mazatlán. Por medio de Twitter, el influencer lanzó una pregunta a sus seguidores, en la que cuestionaba si a los comentaristas o analistas no se les podría invertir una crítica cuando juzgan a un jugador mexicano por ser malo, mediocre, sin capacidad y sin hambre de éxito por jugar en México o fracasar en Europa. Martinoli no dudó en responder ante los comentarios de Gabriel Montiel, nombre real del influencer, e hizo todo un recorrido por su trayectoria como narrador y recordó cuando el youtuber le pedía entrevistarlo. Esto ocurrió luego de que la figura principal de Azteca Deportes lanzó una crítica al portero durante una entrevista con Enrique Garay, en la que lo reconocía por sus grandes atajadas, pero también expuso sus deficiencias como no saber achicar o salir a cortar los balones.